Bienvenidos a un emocionante viaje en el mundo de las aves rapaces, donde dos de los depredadores más impresionantes luchan por la supremacía en los cielos, el majestuoso águila y el misterioso búho. En este documental, exploraremos las diferencias y similitudes entre estas poderosas aves en términos de visión, caza y vuelo. El águila, con sus ojos agudos y poderosos, está diseñada para detectar el más mínimo movimiento desde grandes alturas. Sus ojos frontales le proporcionan una visión binocular excelente, lo que le permite juzgar distancias con precisión mientras planea sobre su presa. En contraste, el búho, con sus grandes ojos oscuros y su disposición de frente, está adaptado para la caza nocturna. Sus pupilas dilatadas captan incluso la luz más tenue, permitiéndole cazar eficientemente en la oscuridad de la noche, mientras su vuelo silencioso lo convierte en un depredador fantasma que sorprende a sus presas sin ser detectado. El águila, con su técnica de caza empicada, desciende a una velocidad vertiginosa sobre su presa, empleando sus poderosas garras para asegurar una captura certera. Su agilidad en el aire y su visión penetrante la convierten en una cazadora formidable en el cielo diurno. Por otro lado, el búho, un maestro del sigilo, se desliza silenciosamente a través de la noche, utilizando su audición aguda y su visión nocturna para localizar a sus presas. Su vuelo silencioso y sus garras afiladas hacen que sea un depredador formidable en la oscuridad, atrapando a sus presas con precisión quirúrgica. El águila, con su envergadura impresionante y su habilidad para aprovechar las corrientes térmicas, es capaz de elevarse a grandes alturas con poco esfuerzo. Su vuelo planeador le permite explorar vastos territorios en busca de presas, mientras su agilidad en el aire le permite maniobrar con destreza durante la caza. En contraste, el búho, con su vuelo silencioso y su capacidad para girar la cabeza hasta 270 grados, es un maestro del vuelo nocturno. Su vuelo lento y controlado le permite moverse sigilosamente a través de los bosques y capturar presas sin ser detectado, mientras su capacidad para girar la cabeza le proporciona una visión panorámica de su entorno. En resumen, el águila y el búho, cada uno en su propio dominio, son ejemplos impresionantes de la evolución y la adaptación en el reino de las aves rapaces. Desde la visión aguda del águila hasta la habilidad de caza sigilosa del búho, estas aves nos muestran la diversidad y la belleza del mundo natural. Nos despedimos con un profundo respeto por estas magníficas criaturas que reinan supremas en los cielos.